¡Hola a todos, mijos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de El Linaje de los Corjui. Un sorbita de café para coger fuerza. ¡Ay, por cierto, que se me olvidaba! Un besito muy grande para estas dos personitas que han vuelto a hacer ilustraciones y dibujitos de las hermanas y de esta serie. ¡Mua y mua! Muchas gracias. Me encanta que las hermanas y que esta serie os sirva como fuente de inspiración para vuestros dibujos. La verdad que me hace muchísima ilusión cuando me envía dibujitos de la serie o de nuestros personajes. Me encanta. Bueno, bueno, bueno. El episodio anterior fue... ¡Uh, qué mal rollo! El episodio anterior os decía que fue muy intensito ya que pasaron varias cosas y tuvimos un unexpected final que yo todavía me lo estoy intentando superar, ¿vale? No lo supero. ¿Qué ha pasado? Bueno. Por un lado, Lucia se vengó de esta gente, básicamente. Vinieron a por él todo el aquelarre y él es un mago muy poderoso y lo que hizo fue matar al papá de las hermanas, el cual ya enterramos en el episodio anterior. Aquí está Remy Corwin al lado de la abuela, que yo creo que la abuela incluso del susto se apareció como fantasma diciendo... ¡A ver, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Aquí la madre que os parió que no se os puede dejar solos. Bueno, pues aquí estamos. Efectivamente, no se les puede dejar solos, ¿vale? Bueno, Corwina, que es... Alwina, ¿no? Corwina, menudo shippeo hecho ahí. Alwina, que es la madre, la suprema, intentó detener a Lucian, pero no fue capaz. No fue capaz, ha hecho una maldición, pero aún así catapunchipun, ¿vale? Y también encontramos y pudimos desbloquear la magia negra con este extraño orbe, el cual se impregnó de ella Agatha, Agatha y Lucian, ¿vale? ¿Qué pasa con ese orbe de magia negra? Bueno, pues que pueden utilizar hechizos que acaban con la vida de los Sims, ¿vale? Básicamente. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Vale? ¡Está embarazada! ¡Embarazada! Yo creo que... que es de Lucian. Es que no me queda muy claro de quién es el bebé. No sé si es de Lucian o es de nuestro crush number one. Lucian, ¿dónde estás, hijo? Aquí, de Kilian, ¿vale? Que Kilian también intentó detener a Lucian y no fue capaz, o sea, es que vaya tela. Bueno, vamos a contar a Lucian que... eh... habla de percances. No, no, vamos a contarle que estamos embarazadas. Compartir gran noticia. Eh... bueno, Lucian se fue corriendo, intentó detener el asunto y aquí están. Oye, ¿podéis salir del agua, por favor? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? Aura, ¿tú qué haces aquí? ¡Mírala! ¡Qué digna! Oye, me encanta el look, eh. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Tú qué haces aquí? Hola. ¿Me explicas? Cruzando aquí el río como si nada. ¡Ella digna! A Luquina se ha puesto... ¡Está mala! ¡Ay, Dios! Está malita de los nervios. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Los acontecimientos recientes han hecho que Amelie se sienta decepcionada con su hermana. Claro. Desprotegido por estar cerca de un sínme enfermo. ¡Ay, que está malita el Wina! ¡Madre mía, del amor hermoso! Bueno, slice of life. Aquí no podemos tomar una pati. Para... Para las enfermedades. Esas inyecciones cuestan 80. Y pertenece una aturción de enfermedades leves durante dos semanas. ¡Uy! Pues me voy a vacunar. Que ahora es temporada... Es temporada alta de infecciones. Bueno, aquí tengo a Agatha. La pobre... Se acaba de enterar. Bueno, hace nada. Que está embarazada. Y ahora mismo ellos dos sienten... ¡Uf! Está aquí cruden. El malo maloso. Lucian. Ven aquí a saludar a tu padre. Que acaba de llegar. Invitar a entrar. Lucian. También está malo. Madre mía. Se han puesto todos enfermos aquí. A ver. Vamos a dejar entrar al malo maloso. Vamos a explicarle todo lo que hemos hecho. Pero ahora... No contamos con una cosa. Y es el... Bueno, gripazo. Se ha puesto malo, ¿eh? Es que no es tiempo. No hay tiempo. Mirale. Ya ha llegado ahí Lucian con su escobita. A ver. Madre mía. Nos tenemos que ir al mundo mágico, ¿eh? Ahí es donde podemos estar protegidos. Charlar con Alwina. A ver. La madre está muy decepcionada con su hija. Obviamente. Pero su hija está bajo ese influjo de la magia negra. ¿Vale? Y además, ella quiere ser la próxima suprema. Eso ya lo sabemos. Y el único impedimento que hay entre eso y el poder es Alwina. Su madre. La suprema de las supremas. ¿Vale? Que todavía no hemos visto su verdadero poder, por cierto. A ver. Vamos a mandar a las hermanas al mundo mágico. Que es donde pueden estar protegidas. Y donde... Uy. El correo. Y donde realmente... Donde realmente pueden empezar a continuar con su magia y su aprendizaje, ¿no? Porque al fin y al cabo ha recogido todo lo que había en el buzón. ¿Y qué había? Orbe de espíritu familiar de un cuervo. Obtenio. Manzana. ¿Y quién me envía a mí todo esto? Mandragona. Mira, me voy a ir a el mundo mágico. Y nos vamos a ir todos. Y Cruden, que es el malo maloso. No le vamos a llevar... Ah, mira. Aura. Aura es la madre. He dicho. Se preguntaba antes quién es esta. No me acordaba. Por favor. Nos vamos a ir todos hacia allá. Y Cruden tenía prohibida la entrada en el mundo mágico. Pero ahora con Lucian puede entrar. Así que puede que se lia parda. Recordar que Cruden era ese vampiro... Bueno, era hechicero poderoso. Y se convirtió... Vámonos. Y se convirtió en vampiro para lograr tener el máximo poder posible. Y le prohibieron su paso al reino mágico. Y ahora va a entrar. Se convertirá en el cuarto sabio. O en el sabio de todas las cosas. Estamos aquí. Y hemos llegado al mundo mágico. Y te ha completado. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos todos reunidos. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué es esto? Recuperado. Se ha recuperado oficialmente del resfriado. Serás incapaz de atraparlo de nuevo durante unos días. Pues maravilloso. Ven acá que te voy a dar tres besos porque te lo han merecido. Romántico. Enrolarse la... No. Besar. A tope de beso. Beso, 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 beso. Gruden. Uh. Tiene ahí un poco de relación amorosa. Como estuvo ahí atrapado en sus fauces. A ver. Amelie ha llamado a Kiliat, que por cierto, acaba de aparecer porque vamos a intentar despertar del conjuro a Agatha, ¿vale? Ahora mismo se llevan muy mal. Agatha está más en el lado oscuro que en el lado blanco de la magia y de todo en general. Pero ella solamente tiene ojitos para su amor, ¿vale? Que es Lucian. Pero Lucian y el otro tienen un plan, que por cierto, no sé de dónde ha ido el malo maloso, pero es en plan los sabios como cuando Voldemort vuelve a Hogwarts en plan... ¡Oldemort ha vuelto! Pues en plan igual, el malo maloso ha vuelto. Vamos, vamos allá. Yo te amo, vamos a hacer primero lo nuestro, ¿vale? Y vamos a despertar a mi hermana, ¿vale? Aunque mi hermana, Agatha, tiene ahí ya un resquemor mezquino, romper no. Pero vamos a gritar palabras prohibidas, en plan ella dentro de su ser, dentro de su ser hay algo que le dice que no está bien. ¿Por qué? Porque han matado a su padre. Lucian mató a su padre. De hecho, mírala, que tiene una cara la pobre. ¿De qué me estás contando? ¡Tú mataste a mi padre, pendejo! Mírala. ¿Pero qué dices? Y mira, ahí, ahí, ahí está Agatha y es el momento. Es el momento. No te vayas, por favor. No te vayas, ¿qué están haciendo? ¿Tengo miedo? A ver, hija mía, por favor. Deja de llorar ahora mismo, ¿vale? Ven aquí. Ven aquí, hermanica. Ya sé que, además, tenemos que tener cuidado con Agatha, porque Agatha tiene los poderes de la magia negra. La puede matar con magia. Magia, dar poción, dar poción, purga de maldiciones, ¿vale? La vamos a dar la poción para que se quite esa conjuro que le echaron, esa maldición de enamoramiento y de cegamiento profundo. Mira, la tengo ahí en la mano. Hermana, tómala. Toma la poción, te la voy a dar. Sé que en este momento me odias. Estás cegada. La ha cogido. Es que está enseñando aquí unas cosas muy extrañas. Yo creo que sí que le ha dado la poción, porque ya no me sale... Sí, sí, ya no me sale en el este. Así que se la ha dado. Y ahora la tenemos que hacer, pues, yo creo que se la toma directamente o algo así, me parece. Vale, ya ha llegado Lucian. Ha llegado, oh, 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 Cruden. Vamos a contar a Cruden. Tus amarse por la magia. Y vamos a contarle la verdad. Van a intentar despertar a Agatha. Le han dado un quita maldiciones de esas. Y tenemos que intentar llegar al límite, ¿vale? Contar la historia dramática de todo lo que ha sucedido. ¿Vale? Porque tenemos que hacer que Agatha cumpla con la parte del plan, ¿vale? Que es, que es, arrebatar el liderazgo de la Kelarre a su madre, ¿vale? Para eso tenemos que, lo primero, reunir a la Kelarre y intentar derrocar a la Suprema, ¿vale? ¡Ay! Ya ha llegado Kilian. ¡Kilian! ¡Chin, chin! Ahora mismo le está diciendo, Cruden, tenemos aquí un problema y ese es Kilian. Intenta acabar con él. Así que vamos al lío. Magia. Vamos a... Hechizos mortales, ya veremos. Duelo, hechizos. Eh... Congelatio. Lucha. ¡Ay, Dios! Gata, hija. Cuidadito que estás embarazada. Madre mía, de amor. Hermoso. ¿Ves? ¿Ves? Hostia, ha venido Aura también. Están todos aquí. Vale, 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 vale. Amelie, venga, vamos directamente a decir, hermana, o te espabilas o te espabilo. Tú verás lo que haces. Vamos a desahogarnos con nuestra hermana. Y parece ser que a pesar de la poción que le hemos dado, no está funcionando en Agatha. Y Agatha tiene muy interiorizado el tema de ser Suprema, ser Suprema, ser Suprema. Así que... Yo creo que... Está claro, ¿no? Uy, pues parece que lo de los duelos no ha salido adelante porque se han pirado todos. El malo maloso, Cruden, ha dado muy, muy, muy bien el tema de... De lo que quieren hacer. Así que... Así que... Vamos a convocar a la que la re. Bueno, una vez que se ha reunido todo el aquelarre, aquí la Suprema también, tenemos que proceder a crear la semillita del pánico entre los integrantes. Agatha, Agatha, vamos a comenzar con las tías de Killian y vamos a empezar a hablar mal de ellas, ¿vale? En plan, compartir gran noticia. Mira, estoy embarazada, yo tengo... Yo tengo... El... Digamos, la semillita del futuro del aquelarre. Yo tengo la heredera. ¿Qué haces? ¡Ha creado un clon! ¿Me explicas por qué se llama Dolores? Ha creado un clon de ella misma. No sé si para protegerse o para qué. Bueno, aprovechando que está Maliket, yo creo que ha dicho... Vamos a hacerme un clon. ¿Qué está haciendo? Vamos a hacer un clon de mí misma y que me ayude. Yo creo que Alwina ya como que lo tiene ahí en 20, ¿no? Bueno, vamos a decir a Lorna. Venga, Clubs. Vamos a quejarse del liderato. Quejarse del liderato de aquelarre Corwin. Vamos a decir... A ver... ¿Tú de verdad piensas que Alwina, habiendo permitido que se le colara y que llegara el gran Cruden y matara a su marido? Uy, la está cancelando. ¿La has cancelado? Tienes razón. No me gusta mucho lo que se está haciendo Alwina, Corwin. ¡Oy, oy, 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 oy! Allá voy. Oye, ponte... Ponte el atuendo de mala malosa, por favor. Este. Este me encanta, además. Venga, va. Todavía no se la nota. El embarazo, digo. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí! La están cancelando todos. Madre mía. Esto está poniendo intenso. ¿Killian? Venga, ahora tú. Uy, lo está escuchando. Mira qué cara está poniendo. En plan, ¿pero qué está diciendo la loca esta? ¿Qué está contando? ¡Tienes razón! Eh, se está saliendo con la suya, eh. Hablar de sentimientos sobre la que la ha record, wey. ¡Te vas a cagar! Madre. Alwina sabe que se está debilitando. Y yo al principio de esta serie os dije una frase muy, muy importante. Cuando una nueva suprema se alza, la suprema actual se debilita. Y esto es lo que le está pasando a Alwina desde hace un tiempo. Que se está debilitando, ¿vale? ¿Qué es eso? Que se está haciendo cada vez menos poderosa y que está envejeciendo muy, muy rápidamente. Porque cuando tú te conviertes en suprema, ¿vale? Además de tener una belleza única y especial, eres inmortal. Inmortal en cuanto a juventud se refiere, ¿vale? Pero cuando otra nueva suprema se alza, tú te debilitas. Y eso es lo que le está pasando. Y ahora mismo Agatha está creciéndose cada vez más. Y su poder está aumentando más, más y más. Hablar de aquelarre. A ver, Alwina. Primero hay que intentar hablar de sentimientos de líder. Yo me siento poderosa. Clubs. Apretón de mano. A ver, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hablar con mi hermana también. Me gusta mucho estar al frente de la carrera de Corwin. Creo que sinceramente que los miembros están satisfechos con mi trabajo. Pues estás equivocada. No. Yo me quejo a todos de ti. Te voy a intentar dejar. O sea, voy a intentar dejar que dejes el aquelarre. Convencer de que deje. Soy líder del aquelarre. Me parece lo más. Pues te voy a intentar convencer. Está nevando, bijos. Oh, Dios mío. Ya se cae la nieve sobre Glimmerbrook. Vale, a ver. Alwina se siente mal. Y ella misma está empezando a notar su declive. Lo cual la preocupa. ¿Vale? ¿De dónde vas? Practicar Magi Indomita. Ella ya está practicando y sabe... ¡Ay, mira, mira, mira! Ya se la nota el embarazo. Ya se la nota. Ella ya sabe que probablemente sea la próxima suprema. ¿Vale? Lo cual eso a Alwina le preocupa. Y por otro lado, Amelie sabe que algo está pasando. Ella está preocupada, ¿vale? Está preocupada porque nadie hace nada y sabe que su hermana se va a salir con la suya. ¿Vale? Y ella le ha dado la poción esa que quita los maleficios. No sabe si realmente la maldad la ha consumido por completo o que el hechizo no ha funcionado. Se ha marcado una rosa Benito y ella ya no puede tirar más del carro, ¿sabes? Siente que se está debilitando porque realmente hay otra suprema creciendo. Ella sabía que en algún momento... Acumular carga. ¿Qué es eso? ¿Acumular carga? Ella sabía que eso iba a llegar en algún momento. ¿Vale? Lo sabía. ¡Necesito magia! Ahí, ahí. ¡Uy! Madre mía, por favor. Parece que va a explotar, hija que es nieve. No te va a pasar nada. Está malita. Vale, Alwina ya ha llegado aquí. Vamos a hablar con Kilian. Quejarse de problemas. Kilian, tengo algo que contarte. Tienes que encargarte tú del aclarre. Ninguna de mis dos hijas están preparadas. Y Agatha se está creciendo tanto que va a asumir el liderazgo. Tienes que poner un remedio. Kilian está chillando por dentro al mismo. Le está contando todos los problemas. Y sabe que Kilian es un chico muy responsable. Tiene mucha proyección en el mundo de la magia. Y además está enamorado y está subiendo con su hija, con Amelie. Entonces, ella confía mucho en él. Vale. Mucho, muchísimo. Pero ella siente que cada vez se debilita más, más y más. Bueno, amigos. Aquí tenemos a Alwina. Que está enferma. Está enferma porque se está debilitando cada vez más. Y como veis, parece que ha envejecido como muy de golpe. Algo que no es normal. Pero siendo una suprema sí que sucede. ¿Qué os he explicado antes? Que las supremas lo que siempre guardan cuando son supremas es su juventud y su poder creciente. Cuando notan que su poder desvanece y están envejeciendo rápidamente, es solo, solamente por una cosa. Y es porque una nueva suprema se está alzando. Ella sabe que es su hija Agatha. Porque así se lo ha demostrado, ¿vale? Y el plan... Uy, está empezando a cuajar la nieve. Me gusta. Y el plan malvado de Cruden está saliendo como ellos pensaban, como ellos querían. ¿Vale? Entonces Alguina ha decidido reunir de nuevo una reunión interesante a todo... Sentarse en grupo, por favor. Todo el aquelarre a sentarse. Vale, para ello se va a tomar una poción que es la poción de Laura Mágica. Eso va a permitir demostrar que su poder se está debilitando. Y esto es un deber que tiene la suprema. Es decir, contarles al resto del aquelarre que su poder se está debilitando porque se está alzando una nueva suprema. Todo el mundo sabe que Agatha tiene todas las de ganar. ¿Vale? Y bueno, a ver qué pasa. Ella lo que está claro es que lo va a contar todo. Está enfadada, pero es su deber. Así que venga, todos se levantan para verla. ¿Qué? Y para hacer... ¡Mírala! Ese es el aura que tiene ella ahora mismo. Ven aquí. Vamos, levántate, hija mía. Ella tiene un aura resplandeciente. Madre mía. Y sucede algo y es que Alguina... Acaba de convertirse en una anciana. Hola. Esto... Esto... ¿Qué quiere decir? Que efectivamente su declive está comenzando tanto, tanto, que es su deber entregar el testigo de la supremacía a la siguiente. Así que habla, habla con Agatha, querida, y sabes que tu deber es darle instrucción mágica y suprema a la siguiente, que es ella. No te gusta ni un pelo por todo lo que está sucediendo, pero es lo que las normas mágicas dicen y eso es así. O sea, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Comencer de dejar el puesto de líder. A ver, madre. Llegó tu momento. Pásame el testigo por las buenas. Yo creo que sí. ¿Ha aceptado el destino? ¡Tienes razón, Agatha Corwin! Quizá deberías estar tú al frente de la que la re Corwin. ¡Ah! ¡Ha sucedido! Se acaba de alzar una nueva suprema, mijos. Llegó el momento. Llegó el momento. Ahora mismo, ahora mismo, Agatha Corwin es la nueva suprema de la que la re Corwin. ¡Ah! ¡Estoy chillando! ¡Ah! Se acaba de convertir en la suprema. ¡Ahí está! Acaba de aprender todos los hechizos. Creo que acaba de aprender todos los hechizos. Efectivamente. Cuando te conviertes en suprema, mijos, aprendes toda la magia. Solo te queda madurar y... Dios mío. Como suprema que soy, ahora puedo echarla de la que la re. Pero no me interesa porque para ella tienen otros planes. Vale. ¡Qué fuerte! Bueno, pues tenemos nueva suprema, mijos. Ella. Agatha. Su destino era este, lo sabíamos. Bueno, pues vamos a dejar este episodio por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Nada más que añadir un besote muy, muy grande. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, mijos! ¡Os quiero un montón! ¡Chao! ¡Larga vida a la nueva suprema! ¡Larga vida a la nueva suprema! Baby, you got me Believe in the magic